¡Eeeyy! ¿Que? PASI CHALERIA BIENVENIDOS A UN NUEVO, BIENVENIDOS A UN ÚLIO DE MODO CARRIERAS CON EL PARIS CHANGERMA Y vamos a continuar, eh, lo primero de todo Decirles que la semana pasada pues failé, failé bastante, ¿vale? Primero publiqué el vídeo el domingo Porque, a ver, llevo bastantes vídeos adelanto, ¿vale? Una semana, para ser exactos Y voy subiendo los vídeos, ¿vale? Voy grabando, voy renderizando, voy subiendo los vídeos, ¿vale? Y bueno, pues este vídeo, como digo, del PSG de la semana pasada Se me olvidó cambiarle la fecha de programación Y entonces se quedó pues la que venía de serie ¿Cuál era la que venía de serie? Pues creo que era el domingo a las 6 y media Que es cuando se publicó el vídeo ¿Qué pasa? Que empecé a ver comentarios en el vídeo y corriendo pues lo puse en privado, ¿no? La cosa es que cuando ya publicas un vídeo no puedes reprogramarlo, digamos, ¿vale? Intenté publicarlo después a las 7, no, se me olvidó publicarlo a las 7 Me di cuenta a las 9 y media de que no había publicado el vídeo y lo publiqué Puse un comentario en el vídeo ¿Qué pasa? Que al republicarlo después de haberlo puesto privado No sale la feed Entonces el vídeo estaba en el canal, pero nadie sabía que estaba en el canal Increíble, de hecho seguramente voy a hacer un vídeo aparte para hablar de esto Y para que sepáis que el anterior episodio está en el canal Pero ha habido problemas En fin, muy fail todo, muy fail todo Y nada, pues el episodio anterior pues Seguramente algunos no lo hayáis visto Bueno, seguramente la mayoría no lo habéis visto cuando estoy grabando este Pero bueno, ya lo veréis Tiene ahora mismo el vídeo 40 visitas cuando en modo carrera el PSG, tío Las 300 visitas mínimas Mira, 692 tiene el anterior a ese que digo, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? En fin Es lo que hay, ¿no? De momento no puedo hacer otra cosa Y no sé qué me habéis dicho en el vídeo, ¿vale? Pero estamos en un mercado Y es importante Los comentarios son importantes Pero no lo voy a tener en cuenta De todas formas, no hay mucho que hacer, ¿vale? Yo no iba a hacer ningún cambio ya en las plantillas He estado mirando Yo no veo ningún cambio así para hacer Si acaso Borja me llora Pero bueno, ya que tenemos a Borja, tío Va a ser la última temporada de esta serie casi seguro Así que no... No es problema, no es problema Seguir con este once, ¿no? Y quedarnos con Borja como delantero suplente El resto, pues en principio no vamos a hacer ningún fichaje Así que pasando, pasando Yo creo que con esto podemos ir tirando De aquí a... O sea, al final de temporada Ya si hay una tercera, pues ya veremos Ya veríamos en ese caso Lucas marca el primer gol Al Olympique de Lyon, ¿eh? Partido interesante Partido importante para ganar Y vuelve a marcar Lucas Moura Ahí está Lucas Moura que está sustituyendo a Aníbal Y lo sustituye... Mejor imposible, vaya Es que dos goles, un doblete Que no sea la victoria Otro gol de Asensio Y con un 0-3 vamos a destrozar al Olympique de Lyon Ahí está Perfecto, 3-0, victoria Y a seguir Y a seguir Me jode mucho lo del episodio de la semana pasada, tío Yo estoy hablando aquí del episodio de la semana pasada Y fue ayer, fue ayer Sí, estoy grabando esto el jueves El jueves y la semana anterior a que se suba Es lo que digo Llevo ahora mismo mucho adelante, ¿vale? Porque En 3 semanas o así Empieza los exámenes Y quiero tener Bastante vídeos preparados, ¿vale? Quiero ir con bastante Preparación, digamos Para que cuando llegue ese momento No quedarnos sin vídeos en ningún momento Sí, yo creo que está bien explicado todo, ¿no? Yo creo que se entiende Y que ninguno me va a poner ninguna pegada De todas formas, tío Siempre espero Lo que estoy haciendo es esperar A que el vídeo se publique Veo los comentarios Veo lo que me habéis dicho Y automáticamente Automáticamente grabo el siguiente episodio Es por eso Vosotros estáis viendo un vídeo a la semana Pero yo Bueno, sí, estoy grabando un vídeo a la semana De cada serie, pero Veo los comentarios automáticamente Tal cual publicáis los comentarios Yo grabo lo del siguiente episodio Y lo dejo ya todo preparado Es bueno esto de ir con bastante adelanto ¿Vale? Esto es algo que Llevo haciendo ya una semana Una semana y pico No había comentado nada hasta ahora Pero bueno, lo comento ahora Sin más Vale He ganado el premio a manager del año Porque me lo dan en enero Pero me lo da la League One Quiere decir que soy el entrenador del año En Francia, entiendo No en el mundo O si en el mundo No lo sé No, yo diría que en Francia solo Premio a manager del año La primera temporada no Y aquí aparece que sí Pero manager del año ¿Dónde? ¿En Francia? No sé No sé muy bien, tío Vamos a mirar las noticias A ver si hay algo El Arsenal ficha a Leno Por 60 millones Leno no acaba contrato Yo diría que Leno Acababa contrato Pero bueno Aquí he estado el manager del año A ver Cuéntame más Soy manager del año Pero A ver, pero cuéntame más, tío ¿No hay nada más? No Pues no sé si soy Manager del año No tengo ni idea De lo que soy La verdad En fin, pasando Partido contra el Gazelec En Copa Copa de la Liga Perdón En Copa de la Liga Que la Copa es esta La Copa de Francia es esta Esta es la Copa de la Liga Y nos enfrentamos al Gazelec Después al Ángeles El equipo titular Está un poco Tocadillo Bueno, aún así van a jugar Aún así van a jugar, tío Necesitamos a los titulares Para la Copa No tenemos que hacer como el Madrid A Zidane se le ha ido De verdad Se le ha ido, tío Se le ha ido, tío Y es lamentable Como el Madrid Ha quedado eliminado De la Copa, tío Sé que no viene al caso Hablar de esto Pero Tío No está viendo Que el equipo No ha funcionado Ni contra el Fuenlabrada Ni contra el Numancia Saca los titulares O por lo menos Saca algunos titulares Y algunos suplentes Pero no vuelvas a sacar Otra vez a los suplentes Contra Contra Leganés Para que nos elimine Tío Que es lo que ha hecho, ¿no? Acabamos de ganar Unos penaltis fuera de casa Madre mía Hace poco Hemos visto unos así, ¿no? Tío, yo creo Hace poco Hemos jugado Unos penaltis Y los hemos ganado Fuera de casa Y dije Son los primeros penaltis Fuera de casa Que veo ganados En lo que va de FIFA Y ahora ganamos otros Con una flora importante Oye, tío El Gazelec ese de mierda Casi me elimina, ¿eh? Hemos tenido que ganar En penaltis, tío Vaya tela Y con E tiene una oferta De cesión La vamos a aceptar, ¿vale? No vamos a mirar nada Aceptamos y ya está No voy a perder el tiempo Porque Ahora mismo Estamos bien de pasta La verdad Y no tengo pensado Hacer ningún fichaje Así que No hay prisa No hay prisa No tengo prisa Por vender a nadie Sinceramente Ahora mismo Del equipo suplente Sobran dos Que son Di María y Crisovia Pero son dos jugadores Con 84 de media Tienen una media Bastante buena Y la verdad Es que cambiarlos ahora A mitad de temporada Pues no me termina de convencer ¿Para la próxima? Pues sí Pues igual para la próxima temporada Si hubiese una tercera Sí los cambiaría Pero no estamos en la tercera Esto no será segunda y media Así que Vamos a centrarnos En lo que tenemos ahora mismo Partido contra Dangers Venga, juega los suplentes Y la copa Se la vamos a dejar Al equipo titular, tío Tenemos aquí La semifinal De la copa de la liga Vale, estamos en cuartos Tenemos la semifinal Contra Niza Y otra vez fuera La otra semifinal Montpellier-Marsella ¿Esto se da ida y vuelta Ya a la semifinal O la semifinal tampoco? Nada, la semifinal tampoco La semifinal es un partido Único también Pues mira que bien Mira que bien El Ángels Venga, vamos Vamos contra el Ángels Vamos contra el Ángels Con equipo suplente Equipo suplente Que, bueno, pues Vamos a ver qué hace Me voy a morir Me voy a morir La verdad De la garganta Primera parte sin goles Primera parte sin goles Podríamos marcar uno Y ganar el partido Digo yo ¿No? ¿Ti María? ¿Pastore? ¿Y con él? ¿No? ¿Nadie? No, pues nadie Nadie ha marcado Pues 0-0 Empate contra el Ángels Y pinchamos Con el equipo suplente O sea Malo No es bueno pinchar Evidentemente No es bueno No es bueno Pero Mejor pinchar en la liga Que Caer eliminados en la copa Juegos ahora Contra el Auxer Neymar sigue lesionado Lo de Neymar ¿Cuánto tiempo era? Porque ahora mismo Yo no me acuerdo de eso Y debería mirarlo ¿Cuánto tiempo es lo de Neymar? Está Agüero Que no sé por qué está ahí ¿Qué le pasa Agüero? Adiós Que me haría que ir a reforzar Su delantera Falta le hace Falta le hace Iba a mirar algo Pero es que me pica muchísimo La nariz Tío Se me ha olvidado Vale, ya Me he acordado De que lo que quería mirar Era Neymar Cinco semanas Vale Deberíamos poner aquí A un jugador Que va a ser Lucas Incluso podría ser otro Incluso podría ser Rabiot Y diréis ¿Cómo Rabiot? Rabiot Rabiot Y Asensio de extremo Donde yo creo que se encuentra más cómodo Yo creo que Asensio Se encuentra más cómodo de extremo Que Que de medio centro Vamos a ponerlo así Y en el suplente Vamos a poner a Pastore En el sitio de Rabiot Porque Pastore está transferible Pastore realmente no No vamos a poner a Pastore Porque Pastore tiene un pie fuera Vamos a poner a Callegari Que Callegari SMCD Crichovia también SMCD Pero es que Callegari juega un poco más adelantado Y ya está Lo que decía Que Pastore tiene un pie fuera Está transferible ya Sé que tiene ahora mismo más media que el Ocelso Pero evidentemente el Ocelso tiene bastante potencial Y prefiero tenerlo a él Que a Pastore Caso aparte el de Crichovia Que ha roto su potencial Está por encima de su potencial Tiene 84 Cuando su potencial es 83 Y bueno pues Oye Un jugador así Pues no se encuentra todos los días De momento vamos a mantenerlo en plantilla Ya lo he dicho A no ser que llegue ahora una oferta de la hostia Y lo venda En principio se va a quedar Partido contra la Uxer En Copa de Francia 16 agos En casa Cosa que agradezco Y con ese vídeo de Girona Vale Bien Y con ese sale del equipo Es bueno Es bueno que salga del equipo Porque va a tener más minutos fuera Que aquí Vamos allá contra la Uxer Sé que Lucas se había ganado un puesto Con ese doblete antes Y todo eso Pero Rabiot es más joven creo Y Lucas Lucas ya va teniendo una media Por lo que hay que ir pensando En que salga del equipo Porque Rabiot Ah pues no No, 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 no Fallo mío A ver Rabiot sí que es más joven Vale, eso sí Ha marcado Filipoteau Ha marcado Asensio El empate Asensio el 2-1 Y Asensio Que responde a la titularidad Con goles Responde a la titularidad Con goles Con un doblete Como el de antes De Lucas Lo que quería decir Que Estaba pensando que Rabiot Iba a alcanzar en media Draxler Y se iba a asentar En el equipo titular No es así No es así Draxler tiene 87 de media Actualmente No tiene más potencial Pero tiene 25 años aún Y Rabiot Tiene potencial 86 A no ser que Rabiot Rompa su potencial Como lo ha hecho Que dicho Viak No tiene minta De que se vaya a asentar En el equipo titular ¿Qué quiere decir esto? Pues que Rabiot y Lucas Tienen Medio pie fuera Lucas ¿Por qué no va a subir más? Tiene 26 años Y Tiene 85 de media Mucha media Para ser suplente Y Rabiot Más es lo mismo Tiene 85 de media Tiene 86 de potencial Pero No tiene potencial suficiente Como para ser titular Ya veremos Ya veremos ¿Qué hacemos con esto? La verdad Que Chovia 32.100.000 Me dice ahí Que puedo pedir Hasta 39 Vamos a Vamos a Vamos a probar Vamos a probar Primero A ver Si sale Chris Chovia Tenemos dos opciones Quedarnos con Callegari O ir al mercado A buscar a un jugador Vale Esa es la otra opción Vamos a ver primero Si lo vendemos Vale Primero vamos a ver Si lo vendemos Y luego ya Pensamos en En fichajes Y en lo que sea 38 32.100 Vale Así vamos mal No me metas cláusulas El futuro traspaso En un jugador de 28 años Porque me parece Que te estás riendo de mí Si me haces eso 37 33.4 36.4 36.4 36.4 Vender a un jugador suplente Por mucho que ahora Ya ha roto su potencial Como ha hecho Chris Chovia Vender a un jugador suplente Por 38 36.4 Me parece Me parece brutal Me parece una venta Muy buena Muy buena ¿Qué pasa ahora? Que si Chris Chovia Sale Pastore se queda Es así Una cosa conlleva la otra Si Chris Chovia Se va Pastore se queda ¿La idea volera? Que Pastore saliese Chris Chovia Quedarnoslo ¿Qué pasa? Que si no llega oferta por Pastore Pues evidentemente El que sale es Chris Chovia Los Chelsos tienen oferta de cesión En principio no tengo interés En No tengo interés En Enceder a A Los Chelsos Le he dado esto ¿Vale? Mientras avanzamos A ver si se conecta rápido Y si no lo cancelo Si no lo cancelo Porque esto de los servidores Tío Es que va muy mal Es que se cae todo el rato Todo el rato Se caen los servidores Vamos a contar Vamos a hacer una cuenta atrás 5 4 3 2 1 Adiós Adiós Sí Así de simple Partido contra San Etien Actualización de los objeadores Vamos a pasar Meonier quiere jugar Meonier quiere jugar Pues va a jugar Porque después tenemos la copa Sí Va a jugar Va a jugar Nos ha tocado el Toulouse en octavos Vale ¿En casa? En casa Vale Bien Bien Me parece Me parece correcto Vale Pues nos ha tocado el Toulouse En la copa de Francia Y tenemos ahí el partido con el Niza Ahora Partido que va a estar Va a estar interesante Ese partido Va a jugar Berratti Berratti en el sitio de Grichov Venga No me termina de convencer Porque Berratti va a jugar ahora Contra el Niza Pero bueno Que juegue Que da igual Vamos Vamos Partido contra San Etien En casa Vamos con los suplentes otra vez Los suplentes ahora Se están encargando de la liga Mientras el equipo titular Va a tirar de De la copa O de las copas Mejor dicho Ha marcado el Ocelso También Di María Marca ahora el El 2 a 1 Müller Que no es Thomas Müller O por lo menos Creo que no Marca Di María El 3 a 1 Cavani se lesiona Con un 3 a 1 Con un doblete de Di María Vamos A ganar A San Etien Que pasa hoy con los dobletes De los extremos izquierdos Tío Doblete de Lucas Moura Como extremo izquierdo Doblete de Asensio Como extremo izquierdo Y doblete de Di María También Como extremo izquierdo ¿Casualidad? Pues no lo sé No lo sé Puede que sea una simple casualidad Callegari aquí No me sale No me sale Con jugador prometedor Pero tiene 81 de potencial No sé Y Bernede Bernede tampoco es que tenga potencial De la hostia Pero Algo tiene Algo tiene En fin Vamos a poner a entrenar A Jara Oscar Jara Evaristo Villalba Le he dado a R3 Para ver si podía ver algo De estos dos jugadores Pero no puedo No sé ¿Por quién tiramos? Este tío Tiene 15 años Vamos a entrenarlo Con 15 años Ya me tiene 62 de media Este jugador promete Este jugador promete Evidentemente Vale Pues Jara Lo vamos a entrenar Y bueno Pues puede que sea Un jugador importante En el futuro ¿Por qué no? 6 mensajes 6 mensajes Que pesados son Oferta de cesión Por descans Mira Pues esto Te lo acepto Y adiós de descans Que es el tercer portero Ahora mismo Y con esta cesión Pues evidentemente Pasaría a ser Un portero cedido ¿Qué va a pasar a ser si no? Descans Como digo Pasa Si se completa la cesión Pasa a ser un jugador cedido Y nos quedaremos De tercer portero A alguno del pilial Porque ahora mismo Tenemos a los dos En plantilla Ahora mismo Tenemos a los dos Si es que no No acepta Tío No acepta El que si acepta Es Kričovjak 33 millones Vale Y tenemos una oferta También por Pastore Vale Tenemos ahora mismo Muchas opciones Opción 1 Quedarnos con Pastore En el puesto de Kričovjak Opción 2 Vender a Pastore Que tenemos una oferta Y fichar otro centrocampista Y opción 3 Fichar otro centrocampista Y que el traspaso de Pastore falle Pero no Mejor que no falle Mejor que no falle Claro La opción esa era Si no teníamos la oferta de Pastore Al tener la oferta de Pastore Pues tenemos dos opciones claras Nos quedamos con Pastore O vendemos también a Pastore Y nos quedamos con otro Bueno Nos quedamos con otro Fichamos a otro Mejor dicho Vale Pues me dice ahí Hasta 41 millones Hasta 41 millones Puedo pedir por Pastore No voy a pedir Uy 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 Es que Es que tío Esto de que El pad analógico No funcione Me parece lamentable El pad analógico Son las 4 flechas De toda la vida Vale Villarreal no sube A ver Me ha dicho hasta 41 millones Oye tío En serio Que no funcione El pad analógico Es una mierda De verdad Es que no va bien En este juego Pero es que en ningún sitio No va bien No va bien En el juego En general A ver A ver Porque Villarreal Me está molestando No sube la oferta Yo estoy bajando Pero no sube Adiós Adiós tío Si me está diciendo Que puedo pedir hasta 41 Pues no sé Me mostrará un poco más de interés No que se han plantado No que se han plantado En 28 Yo no te lo voy a vender Por 28 Si me está diciendo Que le puedo sacar 13 millones más No te lo voy a vender Por 28 Vale Pues ahora volvemos A tener dos opciones Nos quedamos con Pastore O fichamos a otro jugador Y dentro De fichamos a otro jugador Tenemos dos opciones Fichamos a otro jugador Cuando vendamos a Pastore O fichamos a otro jugador Aunque tengamos a Pastore Aún en plantilla No lo sé Tenemos ahí las dos opciones Ya Vosotros me diréis En comentarios Lo que queréis Seguramente me digáis Otro jugador para fichar Porque es lo más normal Ahora mismo Lo suyo es que salga Pastore Problema Ahora mismo no tenemos oferta Por él Yo creo que lo recomendable Sería esperar A que llegase Una oferta Por Pastore Lo recomendable Es esperar A que vendamos a Pastore Porque ofertas Han llegado Habéis visto que acaba De llegar a Villarreal Pero yo no voy a regalar A jugador Si me dice que puedo pedir Hasta 41 no te lo voy a vender A 28 tío No me da la gana Joder Y es que no ha subido nada Tío No ha subido nada Yo lo he ido bajando Y no me ha subido nada No tenía ningún interés En ficharlo Bueno sí Tenía interés en ficharlo Gratis Prácticamente A ver Partido contra el Niza Partido contra el Niza Y visto aquí que Neymar Es el pinchichi De la Copa de la Lega No sé cómo es eso Si está lesionado Bueno En los pocos partidos Que haya jugado Se lo ha tenido que sacar Porque si no lo entiendo Vuelve a jugar Rabiot Asensio vuelve a jugar De extremo Y el delantero En este caso va a ser El grandioso Borja Mayoral Draxler se lesiona Minuto 10 Oye este partido No es fácil Marca Marco Asensio Marca Asensio El 0-1 Y estamos ganando Con su gol Estamos ganando Con ese gol de Asensio Y vuelve a marcar Y vuelve a marcar Marco Asensio De verdad Qué jugador Ojo cuidado Ojo cuidado Asensio Asensio Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado Que pasamos A la final de la Copa de la Liga Y Marsella y Montpellier Empatan entre ellos Esa eliminatoria Se ha decidido en penaltis Y si los penaltis Sigue la lógica Normal del FIFA En Marsella Será nuestro rival En la final No tenemos más Que venir al calendario Mirarlo A ver ¿Cuándo es la final De la Copa de la Liga? Y aquí está Es en abril Y es contra el Marsella Que es el equipo Que jugaba en casa La final nos toca afuera Como nos ha tocado Las tres últimas rondas Porque la semifinal Nos ha tocado afuera Los cuartos Nos han tocado afuera Y antes de los cuartos No sé si nos ha tocado afuera Los octavos Los octavos Nos tocaron en casa Contra Auxer Auxer Al que hemos eliminado Dos veces de la Copa Madre mía Hemos eliminado De la Copa de la Liga Y de la Copa de Francia Tío increíble En fin Tenemos aquí El fin El mercado Tenemos aquí El último día de mercado Dos semanas de lesión Para Draxle No va a ser problema Vale No va a ser problema Tenemos jugadores Para sustituirlo Y nada Pues os dejo Dejo en vuestras manos El tema de fichar A un centrocampista Para sustituir a Pastore Yo como digo Yo creo que con Pastore Ahora mismo Estamos bien Vale Nos podríamos quedar A Pastore en plantilla Y venderlo En el próximo mercado Pero aún así Decidme jugadores Vale Porque a lo mejor Si llega Si llega una oferta Por Pastore El último día Pues podemos vender a Pastore Y fichar a algún jugador De hecho yo creo Que lo primero que vamos a hacer En el siguiente episodio Va a ser Fichar a un jugador Bueno A ver Dejarlo listo Para solo firmarle el contrato Y si metemos a Pastore Pues automáticamente Fichamos a ese jugador En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós